Tengo aquí un gráfico de la velocidad en la componente de la velocidad en X en función del tiempo donde podemos ver que es una línea recta que en 4 segundos llega a los 8 metros por segundo Nos piden hallar el desplazamiento luego de los primeros 2 segundos, es decir, el desplazamiento de otras palabras que tiene la partícula del objeto a los 2 segundos El enunciado dice así de forma textual, una partícula parte de la misma y se mueve sobre el eje X con una velocidad cuya componente de presión X en función del tiempo se mueve en esta gráfica y las unidades pertenecen al sistema interracional, que es cual ahora tengo el segundo de velocidad en medio Nos piden el desplazamiento en medio de la partícula luego de los primeros 2 segundos, cual sería el que de estas opciones, 4, 16, 1, 8 y ninguna de las anteriores Y yo les voy a invitar a practicar un momentico más de uno por este ejercicio Porque para mí, este punto que está aquí en la gráfica, podemos decir que es 4 en X y 8 en Y Y este punto que pertenece a la gráfica en el origen que sería 0, 0 Si tú sabes la ecuación de esta recta, vas a tener la ecuación de la velocidad en función del tiempo Si no, tú dices, bueno, la pendiente va a ser igual, ¿a qué? A ver valor en Y, menos este valor en Y, igual en Y, menos Y1, entre Y2, menos X1, y 8, entre 4, va a añadir 2 Y después te bajamos de 1 diciendo que Y, menos Y, 0, igual a R, X, menos X, 0, ¿no? Si ponen aquí 2, menos Y, 0, 0, tendrías que Y es igual a 2X, ¿sí? Pero resulte que yo estoy bajando en física, ¿quién es Y? Lo que está en el eje Y es la velocidad en X Y es lo que está en el eje X del tiempo, sería la velocidad en X, sería la velocidad en X Aquí lo que te va a demorar es la ecuación de la componente en X de la velocidad en este ejercicio Si tú quieres, la posición Aquí para tejear Aquí en este ejercicio, la posición 2T cuadrado sobre 2 Ahí, este es el último 1, me da 2 y así me voy a ver lo que lo que me da Todo queda 2 en 1 Me queda aquí en la posición Me queda aquí en la posición Viene representada por El cuadrado ¿Cierto? Esta que está aquí O esta patita que está aquí Esta Es la ecuación de la posición en función del tiempo Si yo quiero la posición en los 6 segundos Soy de cuadrado ¿Cierto? La posición en los 20 segundos 20 del cuadrado ¿Cierto? La posición en los 2 segundos de mi mano ¿Cierto? 2 del cuadrado De acuerdo Esa es la manera arcaica Vamos a sacar la ecuación de la velocidad Integro, tengo la posición ¿En qué tiempo es? Pongo el tiempo y ya tengo el resultado Eso es integral O De aquí este resultado Que acabo de colocar Viene de la cara que es simple X es la integral Por lo tanto es 2T DT Ahora, por que Están integrando aquí te queda una constante Yo les comento a ustedes Que era la posición inicial ¿Te acuerdan? X me dice Una partícula aparte de origen No, no, no la pasa Por eso, todo eso ya se resume de una punga aquí, ok, seguramente obtienes todo eso en momento que te voy a desarrollar la opción. Ahora te vienes al gráfico y le dices a alguien que mira para adelante, pero esto es chévere. Bueno loco, ya va, mire tu pelo, y aquí hay 4, te estás pidiendo los 2 segundos, bueno, si los 8 los hiciste en 4 segundos, la mitad aquí tiene que ser una mitad de aquí, si va esto es falso, o la mitad de aquí, 4, y tu le dices, papito, si esta es la gráfica de la velocidad en función del tiempo y tu quieres la del desplazamiento, en ese tiempo y tu saca el área abajo en la curva, y te dices, viejo, al ponerle ese cambio, pasa, 2, altura, 4, 4 por 2, 8, ¿entendido? 4. Conectas, como conseguir la ecuación, conectas el análisis gráfico y todo va a la mano, ok. Recuerden que esto es el cinemático, no solo la emisión, que por ser la componente en X de la velocidad, y de hecho nos dice el ejercicio, que el desplacer se mueve sobre el eje X, que ahora no es simplemente un movimiento, lo que le llaman el rectilíneo, lo que le llaman el rectilíneo, ok. Se comprendió esto, se comprendió esto, el macho está entre las dos cosas, para llevarlo bien, vamos a comprar, ¿está bien? Eso es. Gracias. Hola, bienvenido a Epsilon, si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.